Para la paloma, paloma, pa' de paloma Para el pueblo, paloma, palomita, pa' de paloma Para la paloma, paloma, pa' de paloma Siempre camina, camina, no to' tal para Para la paloma, paloma, pa' de paloma Agua siempre hueve, todo va loco, ¿qué será? Para la paloma, 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 pa' de paloma Para la paloma, 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 paloma Siempre camina, paloma, paloma Paloma, 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 paloma Siempre camina, 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 paloma, paloma ¡Vamos! 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 Paloma, paloma, agua siempre huele poma, ¿cómo que será? Para paloma, 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 agua es paloma. Buena paloma, paloma, que mi paloma, paloma, que esa bonita, paloma. Buena paloma, 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 paloma linda, paloma, que mi paloma, paloma, que esa manita, paloma. E mi paloma, paloma, bebe da paloma, paloma E mi paloma, paloma, ayé bonita, paloma E mi paloma, paloma E mi paloma, 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 paloma E mi paloma, 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 paloma E mi paloma, paloma, paloma Paloma, agua siempre huele boom, 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 ¿qué será? Para Paloma, Paloma, para el paloma.